qué objeto me darán teniendo en cuenta que sólo puedo avanzar si me dan algo con lo que pueda engancharme ese palo nunca lo sabré será un objeto nuevo que nunca usan en los celda o qué sorpresa nunca han usado una garra ni un gancho nunca ningún celda y hace falta una warglass vamos a hablar con el jefe porque encontramos al infiltrado hizo una labor de investigación de la hostia se ha sido la polla ese ese puzzle me ha encantado en celda me he enterado de todo ay coño que hablaba que ya le iba a poner voz a este buen trabajo has salido de la aldea al nivoril en posto y ahora nos nivositas podremos descansar en paz de nuevo por cierto no te frustra que siempre ande enzurrándote quieres vengarte de esos peludos nivoritas nivorilas perdón pues claro que sí claro que queremos venganza jeje sabía que dirías eso abriré la cueva para que la cueva que lleva la pradera helada del este allí viven los nivorilas vengate de ellos cuanto quieras delante la sobrina que busca debe estar en el templo del hielo de la pradera puta madre voy a ver espérate ay dios mío ay dios mío que de texto tío que de basta pero que todo pasa ya es chico el jefe de la tele me lo ha contado todo quieres que te abra el camino si abrir el camino es quitar todo el puto medio no gracias oye por aquí que nada importante no voy a hablar con todos porque no me da la puta gana Voy con la espada de fuego. Debería ir bien. Aquí el punto débil de los feroces Niboliras. Niboliras respira hondo. Inhala su boca, lanza adentro. Muchas gracias por la info. Muchas gracias por la info y muchas gracias por las bombas. Perfecto. Ok. ¿Qué me querrá decir? Hola. No es plan de matarlos tampoco, ¿no? O sea, tampoco son malos, ¿no? Yo creo que quito más, tío, te lo juro. Creo que sí que quito más. O sea, obviamente sí. Entiendo que obviamente quitaré más, ¿no? Supongo, tío. Me van a dar el gancho, pero vamos. Los habas tapitas en la anguila. Se nota desde Pekín, tú. Ay, coño, que me pega. Coño, que también me pega, loco. No me pegues. Chúpame. Chúpame. Yagón, la madre que te pude. No se calla, tío. Shhh. Cojones. De mono. Se lo ha pelado. Por la cara, no le daba ni de coña, ¿no? Ah, mira. Los he matado dos, ¿no? Ah, no. Son estos dos los que he matado. Vale, podemos ir ya al templo. Vale, sí. Esto no lo podrá coger hasta que no tenga el gancho. No voy a poder coger esta cosa. Eso te lo digo yo desde ya, vamos. Eso queda más claro que el agua. Vale, es como un nieborila tocho, ¿no? Nieborila más alfa, que diga. Macho y gracia. No soy macho alfa, ¿no? Que duro igual que el otro. No sé qué complicación ha tenido esto, pero vale. Te ponen bombas por si acaso, ¿sabes? Porque hay un palo ahí, si ese gancho da igual, ¿no? Es que no me acuerdo cómo el gancho de aquí, tampoco quiero saberlo. Hasta verlo, obviamente. Este debe ser el templo del hielo. A pesar de la ventisca de fuera, aquí parece que se está calentito. Al menos así podremos recordar en el frío, ¿eh, Zelda? ¿Tiene aire acondicionado? Bueno, esto, obviamente... Obviamente, obviamente, está clarísimo el tema. Ah, vale. Ok, sí, sí. Ya estás, cojones. Oh, el Boomerani no gasto nada, que también es la otra. El Boomerani no gasto nada, pero bueno, da igual. Que no quiero, coño. Que canceles. Qué gilipollas de mierda. Esto resbala, ¿verdad? Uy. Creo que resbala. Pero me la he pelado fuerte. Vale, ahora puedo darle y apagar lo otro. Simplemente yendo por aquí. Cogiendo esto. Y haciendo así. La cosa es chocará con alguno de estos... Sí. No puedo ver si ha chocado. Sí. Vale. Llega. Y no choca, ¿verdad? No choca. Perfecto. Maravilloso. Maravilloso. Vámonos. Me gusta, me gusta. Me está gustando el mapa por ahora. El mapa es el templo. Vale, guillero. Perfecto. No, perfecto. Santo cojones, ¿no? Oye, yo le puedo dar a esto con el fuego, ¿no? ¿No? Mi cabeza tenía sentido. Hay tu puto muerto. Cabrón. Esto se levanta hasta aquí y un mago. No se lo levanta ni se lo levanta. Ah, bueno, pues puedo seguir para abajo, coño. Perfecto. No me ha venido nada, pero yo para abajo podía seguir. Ay, coño, de la puta madre. Vale. No, en plan... Ay. ¿Cómo le doy a ese pingo? ¿Tiene escaleras? No, va a tener escaleras. ¿Cómo le doy? ¿Cómo le doy? No puedo darle desde aquí con esto. Está uno más arriba, ¿verdad? Obviamente. ¿Qué? 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 Si me está señalando, pero... ¿Qué quiere que haga? ¿Qué quiere que haga, mi vida? Bueno, vamos a ver si le puedo dar algo. Vamos a ver. Tengo que ir para abajo porque aquí puedo hacer entrenada y tres mierdas. O sea, que tú me dirás. ¿Hasta dónde yo sé? No, no sé. No le veo yo mucho. Ay. Ay, putzatón, ¿no? Hostia, pues no puedo volver. What the fuck? Esto no llega allí ni borracho. Pues no puedo volver, no. Ay, coño. Corre. O sea, no puedo... No puedo hacer nada. Sí, sí. O sea, por cojones tengo que seguir por allí. Por cojones tengo que seguir por allí. ¿Y qué coño tengo yo que hacer aquí, tío? Coronga. Coronga. Casi. Te dan flecha, pero tío, que yo no puedo. Que no puedo, que me congelo. Sí. Subo aquí. Uy, chaval. O sea, aún hay que hacerlo justísimo. Mi huevo gordo, o sea, no... Mi dos cazapolotas. No, aquí no funciona la jugada, ¿eh? Pero hijo de la gran puta. ¿Soy mongolo o esto de verdad no lo pillo? O sea, es difícil de pillar, no lo entiendo. Es que igual soy tonto, ¿eh? ¿Y este bicho? ¿Dónde va? ¿Ese bicho qué por... ¿Qué pollas es este bicho? ¿Qué? Está que soy yo, quillota. Vale. I don't know, bats. Pregunta tonta. Obviamente no, ¿vale? Pues yo qué sé, como es nieve y hielo o algo así. digo igual coño madre anda que también está empanada y no calma el perro me cago un día en su vida calma el perro es su vida tío oye que hago y coño hago tío en plan como le doy a esto tío que más objetos tengo tío ya te digo como no se va a subir por aquí no puede subir tío nada nada no son como los otros del actual light princess no me acuerdo escucha para no tirarme más tiempo voy a mirarlo porque no sé qué tengo que hacer entonces voy a mirarlo por la putísima cara o sea en ningún momento me han dicho que yo puedo hacer esto en la puta vida me lo han dicho cuando me lo han dicho porque yo no a mí no me lo han dicho de cogita mentiroso sí o sea he hecho una investigación aquí que me apuntó y todas las cosas aquí he hecho vale si este miente este dice la verdad entonces no cuadra porque no sé qué o sea me he hecho una labo de investigación ahí que me he quedado flipando me ha encantado ha sido la polla tío ojalá más así molan mucho de ese rollo vale joder nadie me ha avisado que puedo subirme al palo colega no lo habían intentado en mi puta vida una rupia grande coño que te bajes ¿y tú qué? vale no le puedo pegar a ese le tengo que dar con el gancho creo creo que a ese le tengo que dar con el gancho ¿quién era? era glacio era glacio porque me cuadraba además todo era todo decía la verdad menos ese o sea me cuadraba perfecto digo menos mal que acepto a la primera esa gente no puede hacerle nada esto tiene que ser un orden así que no lo voy a hacer esto es un orden esto es un orden que no sé como es obvio a menos no tengo yo calados a estos juegos y a nintendo en general si es que no bueno se viene era glacio maldito gracio porque ha sonado en plan maldito gracio quiero meter la patricio me cae como lo digo tira las cuatro palancas para abrir el camino no empieces por la que está al frente a la lengua pues esa segunda es ¿qué? por la que está enfrente a la lengua en frente a la lengua segunda me lo has escrito tú ya lo has escrito tú pero bueno ¿cómo que enfrente a la lengua? enfrente a la lengua bien ok yo lo escribo lo mejor me voy a poner a escribir ya escribir escribir yo no voy a escribir a lo que si voy a escribir va a ser si son cuatro vamos a hacer aquí como asqui como cuatro de estas y esta de aquí es la segunda ya está perfecto vale joder si eso joder si ya van a dar por culo las de estas de fuego hasta luego coño bueno perdón eso eso sí o sea tú lo escribes pero yo escribo más en la cosa esta vale tú que el número y yo debería por favor me da igual esto hola que tal ah por ahí puedo ir coño hola no pero el palo está lejos no que bolinche no pero el palo está lejos el palo está como por como ha tomado por culo estaba como ha tomado por culo vale a ver ya tenemos la primera y la segunda ahora me falta por donde voy o hay un palo que no ha visto que puede ser muy buenas a coño gilipollas joder la más fácil guillo y ya con la restante ya está te hace una línea que apunta al norte aquella palanga que haya será la última que habrás de usar me gusta me gusta el sistema de este juego madre mía madre mía madre de dios clean clean esta es la primera esta es la segunda si y la última es esa o sea tú la has dicho bien pero tú has visto esa línea tú has visto esa línea mi niño madre mía madre mía lo voy a amar madre que resto me ha salido que estoy con ratón que no es fácil vale ya lo voy por aquí línea torreta si al norte he ido me cago en dios tírate anda vale le puedo matar que gilipollas vale a ver a ver la cosa es muy perfecto eso no era lo que tenía que pulsar perfecto ay 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 a la verga yago te lo juro que te voy a meter un patadón que te calles imbécil vale 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 le he dado vale se apaga porque tiene que ser en un tiempo concreto vale menos mal que le he dado tío vale esto también tendrá que ser un orden no sé odio el guero yo también tío sea horrible porque hace como que le pego o sea como que alguien le pega oye le puedo pegar no ahora que lo pienso claro que tengo la espada de fuego ser imbécil ay y eso que y a mi que a coño le doy con la toma menudo auto aim no que coño ha pasado le tengo que dar en un orden ni borracho ni borracho llego me estás contando a ver tacata 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 me mato vale quien me sigue que pasa no ha pasado algo ahí no vale hola pues solo dice hazlo y sigue los siguientes números vale vale pues asumo que es uno que uno más chico no no sé lo común uno uno perfecto uno dos tres cuatro me pongo aquí porque siempre me equivoco tío porque siempre lo hago al revés no pasa nada me lo he apuntado ya no te rayes vale dos algo muy difícil o sea vale ahí estamos tin 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 vale lo he puesto hasta para que salga en orden ¿sabes? en el chat para que salga en el sitio correcto perfecto la llave ¿dónde está la puerta? ¿allí no estaba? vale ahí 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 vale por supuesto te falta un cofre ah tonte ¿dónde está el cofre? ¿dónde has visto el cofre? ahí ahí izquierda venga voy a tirar ah coño mira no me acordaba ¿cómo te acordaba del cofre? menos mal porque esto es útil menos mal que me lo has dicho gracias vale ahora tengo que volver a subir me cago en dios ese ya está ya está no me acordaba de eso la verdad vale esos bichos puedo matarle por detrás como les gusta madre mía vale vámonos que estoy muy nerviosa que no lo cogías joder por la de cofre que me he saltado porque me da pereza volver o porque ni me acuerdo vale tengo bombas ¿verdad? no tengo flechas creo no tengo déjame coger la bomba maricona ay ay quería ay la puta madre que parió a panete es más pero cuanto va el cateto ahora viene aquí esto está guapo verdad uy el aliento de ese cochino el aliento de ese cochino que hace daño de lo mal que huele de lo frío que está no es de lo mal que huele hmm ¿qué objeto me darán teniendo en cuenta que solo puedo avanzar si me dan algo con lo que pueda engancharme ese palo nunca lo sabré ¿será un objeto nuevo que nunca usan en los celdas? oh qué sorpresa nunca han usado una garra ni un gancho nunca ningún celdas es totalmente nuevo vale cofre cofre a ver que me lo estaban diciendo desde Pekín netamente lo digo me lo estaban diciendo desde Cuenca vale ya tenemos ganchito mira que tonto vale pero el gancho aquí también se usaba algo distinto la verdad a ver no era muy distinto no no me engañas vale este ya está modo diablo hostia ¿se le dio a los dos? una de las dos quiero estar con las dos una de me atago la mirada la otra con su boca vale y le tengo que pegar al en medio ya está bien se quedó desnudo el bicho me recuerdo el pokémon este al bastidor ¿no? vale vale pues el gancho tenía aquí su gracia creo que estaba más aprovechado por otros juegos la verdad digo juegos porque no solo los celdas y el puto gancho o sea es es de todos los putos juegos del universo vale perfecto lo he hecho bien ¿qué me haces? tengo que estar más de frente joder no me acuerdo para qué más servía a ver si le ha dado un puto engancharte a los sitios pero como además puedes subirte a las cosas estas puedes hacer así y engancharte otra cosa que haya a otra altura ¿sabes? creo que tenía más chicha que en otros juegos no sé igual es que lo recuerdo chico pero vamos vale obviamente el boss va a tener que ver con el gancho eso lo sabe hasta el papa en su casa se lo está viendo venir vale cofre y ahora me puedo enganchar los cofres efectivamente con esto hago un puente y quito el hielo pues no quito el hielo aquí va una bomba pero de manual vaya aquí va una bomba como pocas ha habido hombre hombre no hombre que no he jugado demasiado Nintendo yo demasiado la verdad puede ser bueno de vuelta que tengo que dar madre mía es que creo que si hacías así ¿ves? ya decía yo que tenía algo más tío era esta mierda que está guapa ay y de aparte mira mira que maravilla me ha vuelto que lo odio la feria que maravilla oye está bien el gancho tío yo que sé coño ay 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 no quería pero vale puede hacer como de como polea o algo así tío estaré guapísimo coño lleva toda tarde vale perfecto va a haber tiempo ¿verdad? sí era obvio pero pedazo de puto gilipollas es tontísimo tío es tontísimo un tirachina gigante puedo coño vale 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 puedo poner el tiempo que me dé la puta gana joder y yo aquí agobiado y tú callao vale perfecto puedo engancharte la antorcha para ir más rápido no es más coñazo tiene que expulsar aquí arriba pero sí también podía hacer eso era viable vale puedo pasar para acá ¿no? ¿no? y cómo voy a hacer esto ah no poniéndome yo coño soy imbécil vale 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 que para volver yo quería poner la mierda esta yo quería poner el cubo en el ay coño quería poner el cubo ahí ¿sabes? ¿pero para qué? vale tengo llave tengo llave puedo darle a la cosa esta de rojo y azul y que yo vea solo hay rojo ah bueno vale vale aquí hay azul pero lo quito de lejos y ya está uh otra más lo quito de lejos gilipollas vale lo voy a dar con esto mismo si es más lejos ya uso el bombucho este pero por lo demás vale perfecto y ahora hago así me he equivocado mi niño espérate vale está guapo la mecánica esta mola para el hoyo el link nunca mejor dicho no se llama el link se llama celda pero bueno no se por qué el link vámonos ey vale va en orden ya está no me rayo ah la recontra que te repario ah no lo tengo que dar los dos y ya está en plan ah vale ah bueno pues chili ¿perdona? eso lo primero vale joder tienes que darle eso en medio de la cuerda darle a rojo sí 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 o sea en medio de la cuerda ya me pongo aquí saco esto ahí estamos de diálogo ya está coño costó la vida y media vale y ahora esto va a tener tiempo también ¿verdad? no me digan más no lo he jugado ahí pero una cosa mala vale ahora yo me vengo todo lo para abajo que pueda y le doy el ceto lejos ¿verdad? sí efectivamente efectivamente tiene tiempo y tengo que dar toda la puta vuelta let's go me cago con mi vuelta gilipollas de puta mierda tonto de los cojones tío y ahora ¿a dónde voy? ¿y cómo quiere que vaya? no vale así me tiene que dar tío tengo que dar de los cojones y qué me ha abierto ah vale me ha abierto lo de allí y yo te quieres parar yo que te quiera parado tío espérate me he puesto nervioso tío me he puesto nervioso loco y como no hay 70 enemigos por el camino y que encima yo no me sabía el camino pedazo gilipollas vente coño ya joder todavía no puedes volar que yo sepa y yo voy agobiado me cago en dios no sé por dónde es el camino y encima hay puto hielo por si acaso me pone en toda la esquina tío el tiempo o sea no vale eso ha estado perfecto que putadón eso se me olvida se me olvida el hielo tío ya está coño ah el tiempo ha desaparecido perfecto gracias puedo ir para abajo o para acá ah no tengo que ir para abajo porque el otro el boss vale llevo ya media hora de grabación así que hasta el segundo bueno me queda poco o me queda mucho creo que me queda bastante hasta el siguiente episodio de nuevo